Vamos a rezar por las chicas más perris que tiene la comunicación y el arte nacional. ¡Amén! Jessica Pereira. ¡Amén! La Insuperable. ¡Amén! Carolina Aquino. ¡Amén! Sandra Berrocal. ¡Amén! Isaura Tavera. ¡Amén! Raulín Rodríguez. ¡Amén! Raulín Rodríguez, su estador. Pero Raulín Rodríguez es una mujer. Ah, fue un laxus, perdón. Pero se ve perrísima. ¡Ay, mi hermano viene para acá! ¡Amén! ¡Amén! Mi hermano viene para acá. ¡Salud! ¡Ay, para la Raulín! ¡Y que la pedi! ¡Por eso fue que él el otro día puso, dije, el maricocito de reperpero! ¡Ay, mi hermano! Mi hermano, tiene que estar tranquilo porque él tiene los nervios nerviosos y se pone agresivo. ¡Fue que ese me mojó la puerta y se me creció! No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no.